No hace más que hablar de mí, y dice cuando miro el mar, y una mujer va a estar allí, conmigo viene siempre a hablar. No sabe que mirando el mar, yo veo mucho más allá, y a ti yo te vuelvo a encontrar, y encuentro luz para mi oscuridad. ¡Vamos todos a cantar! ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir, llorando el gran amor que te di. Así quiero vivir, las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti, estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí. ¿Les gusta? ¿Continuamos? Muy bien. Se ríe al hablar de mí, porque yo creo en el amor. Y dicen que ya enloquecí, me estoy muriendo de dolor. ¿Por qué se ocupan tanto de mí, yo quiero que me dejen sufrir, llorando el gran amor que te di? Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir. Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti, las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti, las puertas del olvido, las tuve que cerrar, para seguir recordando, siempre con un estilo romántico. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido sea a disfrutar de las festividades ecuatorianas aquí en Leganés. Yo estoy muy feliz, muy contento de estar con este público maravilloso que me brinda su cariño, me brinda su voluntad, me brinda sus aplausos, porque eso es muy importante. El aplauso es el aliento del artista y cuando el artista se siente aplaudido, eh, compañero, que nos falta un tema, por favor, que con eso me despido. Bueno, hermano, hay que dejar que la gente se despida, ¿no? Bueno, Davidas y caballeros, lo que pasa es que, como se habían dado un lapso de tiempo de 20 minutos, no he preparado tres, cuatro temas, así que, este es el tercero, nos queda uno. ¿Qué dice el público? ¿Lo dejamos ir? No, bueno, a esto. Oigan, 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 oigan. ¡Lo dejamos ir! Ahora ya escuché, es que no había escuchado antes. Señoras y señores, la verdad, lo he dicho, 20 minutos por el artista, son muchísimos los que van a cantar el día de hoy y queremos tiempo para ellos. El señor, Braulio, encadada, ¡fuerte los aplausos! ¡Vivo! Ahora sí, me quiero despedir, muy agradecido de ustedes. Arriba, la bachata, como lo vio en televisión. Yo creí, siempre, en esta hermosa canción. Y me encanta esa baila, como lo dijo Antonio Santos. Yo creí, en tus palabras, en tus besos. Pero veo que tú jugabas con mi vida, y por mi pecado a Dios perdón pedí. Aunque ella estaba ya comprometida, con el hombre que he elegido para ti. Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba, a romper con mi silencio y mi soledad. Aprendí a quererte, no puedo negarlo, sin saber que eso me hacía tanto mal. Pero ahora decidí todo romperlo, sufriré, pero será un mejor final. Vete, te verás, yo no voy a detenerte. Yo ya nací así con mi mala suerte, conmigo no serás nunca feliz. Vete, yo no sé convivir con la mentira. No quiero una ilusión que sea prohibida. No quiero ser el tonto que antes fui. Vete, aléjate de mí. Fuiste la sombra que me ayudaba, a romper con mi silencio y mi soledad. Aprendí a quererte, no puedo negarlo, sin saber que eso me hacía tanto mal. Pero ahora decidí todo romperlo, sufriré, pero será un mejor final. Vete, te verás, yo no voy a detenerte. Vete, tú ya nací así con mi mala suerte, conmigo no serás nunca feliz. Vete, yo no sé convivir con la mentira. No quiero una ilusión que sea prohibida. Conmigo no serás nunca feliz. Vete, alejate de mí. Ah, ahora sí me despido. Muchísimas gracias. Y será hasta otra oportunidad. Mientras Dios nos lo permita. Muchísimas gracias. Y hasta pronto. Muchísimas gracias. El señor Bravly Encalada. Les pidámosle con un fuerte aplauso, por favor. Se lo merece. Oiga, cantar bachatas...